de la República Mexicana. Tiene desprendimientos nubosos y en lo cual está disparando drásticamente la probabilidad de presencia de precipitaciones hacia la zona norte de nuestro estado en Nuevo León y en Coahuila, específicamente en el noreste del territorio nacional. Estas precipitaciones, mucha atención porque pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. Para nosotros se encuentra muy cercana esta baja presión, esta inestabilidad y estas precipitaciones. Por lo pronto hay una circulación anticiclónica en la zona del Golfo de México, que fue precisamente en el Océano Atlántico, pero también se adentra hacia el Golfo de México, que está dominando un termómetro muy cálido a lo largo del litoral del sur de Tamaulipas, también hacia Veracruz y la península de Yucatán. Generando que tengamos vientos de componente este sureste para el caso de nuestra zona conurbada, vientos de componente este sureste que hoy se van a estar registrando entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Mayormente fuertes estos vientos porque va a estar interactuando con una corriente en chorro hacia la sonda de Campeche hasta de 40 a 45 kilómetros por hora las rachas para el día de hoy. A consecuencia de esto, el oleaje se va a estar incrementando en esa zona de la República Mexicana. Pasando a otra cosa, le decía que hoy vamos a tener un día bochornoso, tenemos probabilidad de lluvias entre un 20 a un 40 por ciento. ¿Por qué? Porque esta circulación de alta presión sí está dominando, vamos a tener mucho calor en nuestra zona, sin embargo, se encuentra cercana, como puede ver, esta nubosidad, que es lo que pudiera estar generando que tuviéramos precipitaciones, pudieran estar acompañadas de tormentas. Aclaro, la probabilidad de lluvias de hoy entre un 20 a un 40 por ciento. Tenemos una línea de vaguada de convergencia hacia, precisamente, cruzando desde la Unión Americana por Chihuahua hasta llegar al occidente de nuestro país. A lo largo de todo su eje se incrementa la probabilidad de presencia de precipitaciones. Ahí estamos viendo en el mapa, desarrollando nubosidad y, bueno, estas precipitaciones, cabe aclarar, se espera que se presenten el día de hoy por la tarde noche, cuando tenemos ausencia de sol y mayor afluencia que está dominando en esa zona la humedad. También hacia la zona central de la República Mexicana, mañanas y noches frescas, un termómetro cálido durante la tarde, y un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Solamente en el Estado de México, en algunas zonas, algunas precipitaciones muy ligeras y dispersas. También hacia la zona de la costa del Pacífico, todo el litoral, un termómetro muy cálido, sol radiante, baja probabilidad de lluvias, nada hay que preocuparse. Y condiciones similares en toda la península de Baja California, Sonora, muy poca cobertura nubosa. Hay que protegernos de los rayos ultravioleta porque el índice V va a estar elevado. ¿Cómo evitar las consecuencias por el calor en nuestra zona conurbada? Ya lo sabe, hay que mantenernos bien hidratados, humectados y protegidos de los rayos ultravioleta. Y verifique muy bien los alimentos que va a consumir, ya que por el excesivo calor, pudiera entrar más rápidamente en grado de descomposición y generarle infecciones gastrointestinales, sobre todo si va a llevar lonche a la playa. También mucha atención con el agua, muy bien lo que comemos y lo que compramos para ingerir también en los lugares públicos. Vamos con las condiciones actuales de nuestro puerto, ¿cómo amanecimos en este miércoles? Al momento, el termómetro está alcanzando una temperatura de 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 88%. Punto de rocío, 22 grados centígrados y oleaje reportado porque tenía puerto con una altura totalmente estable de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona conurbada de componente este, pero recuerde, hoy se espera que sean de componente este, este sureste, una velocidad entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Al momento, esto es lo que se está registrando en nuestro puerto y la presión atmosférica ligeramente elevada a consecuencia de la circulación anticiclónica que está dominando nuestra zona en los 1016 milibares. Hoy nos levantamos tempranito y vimos el orto a las 7 de la mañana con 13 minutos y el ocaso o la apuesta será a las 19 con 50 minutos. Quiero agradecer al gentil patrocinio mi vestuario el día de hoy, como siempre, a Mirka Boutique porque mi imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en calle 10, plaza del parque, a un ladito del hospital regional. Recuerda, todas las tallas únicas manejan un 20% de descuento actualmente. Además, porque tú lo pediste, ya manejan tallas extra. También ahí tienen muy buenos descuentos. Checa su Facebook como Mirka Plaza del Parque para que cheques todo lo que tienen para ti. Y ahora sí, el consejo, antes de ir con el consejo todas las mañanas, quiero recordarte que tú me puedes seguir en mi cuenta de Twitter, que es arroba marsegunda, así de fácil, arroba marsegunda para resolver cualquier duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo de nuestra zona conurbada o de cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí, ya sabes que Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece Alarma Inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el peso de alarma, en esas manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea de teléfono y que sepa activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos, todo esto desde su celular, que espero informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Ahora hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vaya ni se duerma y mucho menos le cambia. Y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ya estamos de regreso y vamos con las condiciones para estos próximos tres días. Pero antes, ¿qué va a pasar el día de hoy? Hoy miércoles vamos a estar alcanzando un termómetro máximo alrededor de los 30 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones entre un 20 a un 30 por ciento. Un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Para estos próximos días vamos a seguir amaneciendo con un termómetro mínimo entre los 21 a 22 grados centígrados y la máxima entre los 28 a 30. Aumenta para el viernes la probabilidad de lluvia solo a un 40 por ciento. Y si llegaran a presentarse estas lluvias serían ligeras dispersas a lo largo de nuestras zonas sur de Tamaulipas y norte de Veracruz y matinales nada más. Como podemos ver en la imagen, periodos de sol y de lluvia. Obviamente estas precipitaciones van a ser solamente matinales. Y pasando a otra cosa, le quiero recordar que el día de hoy Pasarela se va a transmitir completamente en vivo desde la zona centro de Tampico en la Plaza de Armas para que nos acompañe. Ahí nos estamos tomando la foto, disfrutando noticieros. Posteriormente, Noticiero Punto de Vista Buenas Tardes también va a ser completamente en vivo para que vea cómo se hace nuestro trabajo, nos acompañe y al mismo tiempo disfrute de todo lo bonito que tiene el centro de Tampico para nosotros. Ahí lo vamos a estar esperando, tanto el equipo de Punto de Vista, el equipo de Pasarela y la familia de Televisa del Golfo. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.